Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría del Estado, señala que los ayuntamientos que están por terminar sus administraciones en los próximos dos meses quedan pendientes al menos 2.500 obras mismas que tendrán que finalizar antes de concluir con sus respectivas administraciones el próximo 4 de septiembre. Debido a esta cantidad de pendientes, la Contraloría dará seguimiento a todos los proyectos para evitar irregularidades. Tras el conteo de votos publicado por el INE de las justas electorales del pasado 2 de junio, 25 municipios son susceptibles a impugnación. Esto debido a que los márgenes entre los ganadores y el segundo lugar son superadas por los votos nulos. Uno de los municipios con menor margen de victoria ha sido Xochitlipan, donde el Partido Acción Nacional superó por apenas 70 sufragios sobre el segundo lugar con un margen de 304 votos nulos. Habrá que esperar si los partidos políticos presentan recursos de impugnación para conocer el veredicto final del Tribunal Electoral.